¡Cuancho ya estoy listo para ir a la fiesta! ¿What? ¿Blanco? ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¿Blanco? ¿Tú qué haces acá? ¡Blanco! ¿Qué? ¿Qué? ¡Blanco, apúrate! ¡Te estoy esperando! ¿Cómo? ¿Estás con alguien? No, yo con alguien, por supuesto que no, mi amigo. ¡Cuancho! ¡Cuancho! ¡Cuancho ya estoy listo para ir a la fiesta! ¿Blanco? ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¿Blanco, tú qué haces acá? Pues es que, verás, estoy cuidando la casa de Juacho unos días, en lo que vuelve. ¿En lo que vuelve? ¿Cómo sí, sí? ¿No estábamos, no íbamos a ir a una fiesta todos juntos? No, él se fue de vacaciones, se fue a Cancún. ¿Cómo que a Cancún? Si yo le dije que hoy teníamos una fiesta. Aparte, ya le avisé a Pamis y dijo que la recogiera ahorita en la casa y Cancún también está allá, así que... ¿En serio se fue? Sí, sí, no está, o te dejó, pero me dijo que viniera a cuidar la casa un momento. ¡Eh, sí, está bien raro! ¡Blanco! ¿Qué? ¿Qué? ¡Blanco, apúrate, te estoy esperando! ¿Cómo? ¿Estás con alguien? No, yo con alguien, por supuesto que no, mi amigo. Oye, Blanco, esa voz se me hizo conocida, ¿con quién estás allá? No, yo creo que escuchaste, fue un fantasma, no hay nadie. ¿Puedo pasar? No. ¿Cómo no voy a poder pasar a la casa de mi hermano? ¡Ándale, Blanco, voy a ver arriba, apúrate, ya estoy lista, cóllete! ¿Qué? ¿Ey, si estás con alguien? Bueno, mira, ¿sabes qué, Blanco, hagamos algo? Eh, nos vemos ahorita para la fiesta y... Pero alístate, ¿no? Ponte trajecito, tal. Ay, tú tranquilo, yo nervioso, que me voy a ir bien elegante. ¿Y no estás con...? ¡Cúntalo! ¡Pamis! ¡Pamis! ¡Dolar, ¿qué haces aquí? ¿Tú qué haces acá? Si yo venía a recoger a mi hermano para irnos a la fiesta y está Blanco y está... Sí, ¿tú qué haces aquí, Pami? ¿Estaba contigo, Blanco? ¿Conmigo? Uy, eso es una gran mentira. Yo estaba aquí en la casa de Juancho, se tuvo que haber metido por el tejado, Dolar. ¡No! Dolar, ¿pero no te acuerdas que te dije que pasaras por mí aquí? ¿Tú me habías dicho eso? Sí, te dije, incluso también te estaba esperando, pero nunca llegabas y se me hizo raro para, pues, para irnos a la fiesta, pero... No le creas, Dolar, no le creas, todas mienten, todas mienten, Dolar. ¡Todas mienten, todas mienten! ¡No! ¡No, Dolar! ¡Ay, y me está echando de la casa! ¡Sí, sí, sí! ¡Blanco! Te puso la puerta en la cara, te hizo así, ven, párate acá. Sí, sí, es que me aplastó el naricito. ¡Oh! Así, toma, te echó un portazo. ¡Au! Uy, a ver, a ver. Apenas te veo después de casi un mes y ya me está reclamando algo, nos dejó afuera. ¡Blanco! ¡Blanco! Me dejó afuera, Dolar. Es que te quería enseñar algo. Oye, Pamis. ¿Qué pasó? ¿Por qué hacen tanta bulla? Oye, Pamis, tus ojos están bien bonitos ahora. Es que te dieron la sorpresa que te tenía y por eso estaba ahí encerrada. Porque iba a salir y te iba a decir, hola, Dolar, es que me fui a operar los ojos. ¿Y eso no duele mucho, Pamis? Pues un poquito, me aventaron pintura y cloro y luego yo hice ¡Aaah! Y así, pero, pues, yo creo que era muy bonito. ¡Sí! ¡Hala! Perdió su brillo en los ojos, no tiene alma. ¡No! Si le quedan bien bonitos, Blanco, ¿de qué hablas? ¡Ay, gracias! Oigan, pero eso no es el chisme, ni nada. Oye, la tiene novia y le apesta la pantufla. ¡Ay, cállate, Blanco! ¡Esperen! Oigan, chicos, antes de irnos a la fiesta, les quería mostrar algo, aprovechar que no está Juancho. ¿Qué? Pero no le vayan a decir, vengan, síganme. A ver, a ver. Sí, vengan, vengan. Ven, Blanco. Digo, yo siempre creí que, pues, digo, y lo sigo pensando que Juancho, pues, no sirve ni nada y... Y yo quería que Cata lo dejara y... ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Mira lo que acabo de ver! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que estoy viendo? Pero esta es la casa de Juancho, ¿por qué tendría que estar esto en la casa de él? No sé. A menos que dé un mensaje. Sí, pero... ¿Quién es él o...? Cata tiene otro novio. ¿O qué? Alguien llamado Tontator, creo. ¡No, no! ¡Hola, chaval! Pues, la verdad, a mí me cae mejor, porque Juancho, pues, ya... Siempre ha sido durarito. La verdad, me cae mejor, Juancho. Yo siempre he dicho, el que menos corre, vuela, mira, ¿eh? Pero, bueno, no le vayan a decir que los traje aquí. Es un secreto, ¿eh? Ya, si les quiere contar nuevo. Y tu mirada es la mía, un presentable. ¡Cállate! Oigan, ¿qué ropa se van a poner para la fiesta? Pero... Ay, a que no adivinas. Mira, yo traje esta para ponérmela. A ver, y luego les disparo a todos en la fiesta. ¡Ya, vamos! ¡Vamos que les dispara a todos! Es que es su máscara de malandro. Es la delantero, tranquilo. O sea, vamos a ir solo a bailar, a pasarla rico, a compartir con la gente, no a matar a nadie, Blancojo. ¿Esta te parece bien? Esa es toda fachosa. Este es para que ir, para la playa. Ese me recuerda a Truchita. ¿Qué? ¿Qué? Oye, mira, me llevo a ese, ya está. Oye, le robaste la ropa a Truchita. ¿Qué va? Solo el gorro. ¡Rata! Oye, pues yo me voy a ir así porque no traigo ropa. Es que me dijo que en sus últimas palabras, me dijo, Blanco, quédate con mi gordo. Espera, espera, lo represento. Blanco, quédate con mi gordo. Yo te lo dejo a ti para que todo el mundo sepa que tú eres el mejor del mundo. Y vas a tener el gorro. No, no te lo dejo. Te estaba mintiendo. Sí, eso me lo dejo. Eso me lo dejo. Eso me lo dejo, eso me lo dejo a mí. Melito, Melito. No. Bueno, desde que tú no te lo creas. Todo está bien. Bueno, me lo dejo a mí. Ustedes que son unos envidiosos. Ay, sí. ¿Por qué me encierras? Tenemos que cerrarle aquí. Bueno, vamos. ¿Y dónde queda la fiesta? Allá en el colegio. Uy, ¿qué pasó, Blanco? Es que ya está muy de día, ¿no? Las fiestas son de noche. Corramos, corramos a ver si todo el día está. Vamos a llegar tarde, vamos a llegar tarde. Chicos, creo que... ¿Y si ya se acabó? Ay, no sé. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Por qué es mi culpa? Claro que no. No, pues sí, yo estaba ahí. Ustedes estaban plática y plática. Ya, ya vamos a la fiesta. ¿Y dónde está la gente? Hola, hola. No, acá no es. En el salón social, en el salón social. Ah, sí, a ver, vamos. Ay, no, yo estaba asustada. Dije, ya no alcanzamos a nadie. ¿En el salón social? ¿Dónde queda eso? Acá, 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 venga. Ovil. Ay, no hay nadie. Yo no sé si fueron. ¿Esto es el salón social? ¿Esto no es un anfiteatro? ¿Se llegaron hasta el sonido? Uy, pero... Entonces toda la madrugada no la pasamos en casa, Juancho. Por andar echando chisme. Todo era culpa de él. No, fue tu culpa. Yo llegué temprano, pero... No, fue tu culpa porque tú pensaste que yo estaba sola con él y nada que ver. Sí, fue tu culpa. Si estaban solos. Pues sí. Además, además tengo que ir a trabajar. ¿Ves? Me haces perder el tiempo. Que Dios te bendiga, mi amigo. ¿Tú crees eso que acabamos de ver? Pura mentira. Trabajará por allá en una tienda de ifraces o algo así. Está más endemoniado que el mismo diablo ese hombre. Ni él se la cree, pero bueno. Ay, no, dólar. Este, entonces, pues ya nos tenemos que ir y pues ya no hay fiesta, no hay nada. Esto, vamos a hacer una fiesta en tu casa. ¿En mi casa? Pues yo nada más. Pues sí. ¿Qué? Invitamos a Blanco y a la Arianis. Al padrecito. Al padrecito. Al padre Chucho. Bueno, sí, entonces vamos. Pues ya qué. Ya no alcanzamos aquí nada, pero. ¡Arriba las manos! ¡Ahí! ¡Ahí! Tranquila, tranquilo. ¿Quién eres? ¡Arriba las manos! ¡Ya! ¡Dame todo lo que tienen! No tengo nada en mi inventario. ¡Dame todo lo que tienes! ¡Uy, galletas! ¡Perfecto! ¡Eh! ¡Ahí, ya, ya te lo vi! ¡Cuidado, me matas! ¡Cuidado, me matas! ¡Ahí están las galletas! ¡Ahí, ahí, ahí están mis galletas, mis galletas! ¡Y ahí sáquense! ¡Los vemos! ¡Uy, Pomi! ¡Uy, me salvaste! Está bien peligroso eso. Ya sí, ¿no? Mejor vámonos a mi casa. ¡Vamos, córrele, córrele! Ya, tampoco no andes de malpensado. Nada más estaba ahí con Blanco, esperándote. Yo por ti... Lo bueno fue que te gustaban mis ojos. Eso es lo importante. ¡Uy! Sí, te quedaron bien bonitos los ojos. ¡Eh! ¿Quién quebró aquí? ¡Eh! Oye, creo que se metieron los ladrones también a tu casa, ¿eh? Pero... Yo aquí tenía otra tele que acababa de comprar. ¡Eh! Y te robaron todo y te hackearon la computadora, creo, mira. ¿Por qué? Pero... Bueno, acá está todo bien. ¡Ay! No, este escenario ya no me gusta. Yo creo que ya me voy. A ver, ¿no te robaron nada acá arriba? ¡Ah! No, yo creo que no. Se ve todo bien. ¿Quién eres tú? ¡Qué camisero! ¡Blan cuchilla! ¡Blan en la ropa! ¡Ustedes no han visto nada! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ah! ¡No veo nada! ¡Ah! 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 ¡Ah!